Sofía de Colombia, Federico de México y Manuel de Chile. Ellos estarán en el Festival de Papalotes que se realizará este fin de semana en Pérez Celedón, en la edición 26 de una actividad que trasciende fronteras. Para nosotras, yo vengo el día de hoy con mi mamá, es la primera vez que estamos acá en Costa Rica, para nosotras es un honor inmenso poder estar acá, poder hacer parte de este festival, que sabemos que se ha hecho con muchísimo amor y con muchísima dedicación y conforme han pasado los años pues han crecido. Tuve la oportunidad de estar el año pasado en la India, en un festival de cometas, que fue donde conocí a Marco, con lo cual pues me conecté con Costa Rica y este festival de Coepaz y ya, y esta es mi segunda oportunidad por fuera del país. Pues es algo muy importante ya que nos toman en cuenta, por algo nos toman en cuenta al equipo de nosotros y muchas gracias por invitarnos, va a ser una experiencia nueva, la primera vez que yo vengo a Costa Rica y más a un festival de papalotes, esperemos que todo sea del agrado de todos los que mostramos. La experiencia de asistir a un festival nuevo siempre es expectante y sobre todo con la tradición que tiene este festival acá en Costa Rica, así que estamos ansiosos de empezar a volar y poder disfrutar de los vientos de este país. Cometas, papalotes o volantines, sin importar el nombre, es una pasión. Para nosotros es cometas, realmente desde que yo nací, yo nací con una cometa debajo del brazo, en mi familia siempre han tenido el hobby de las cometas, yo, pues desde que tengo memoria, he viajado con mis papás a volar cometas los domingos, a disfrutar con ellos de ese hobby pues tan lindo. De haciendo papalotes toda la vida, concursando y eso, pero ya profesionalmente, llevamos siete años, nuestro equipo se llama Volarte Papalotes, somos de México, entonces, digo profesional, siete años y haciendo papalotes así, de toda la vida, y en México también se le dice papalotes, lo mismo, papalotes. En Chile son volantines y de hecho ahí al fondo se ve una exposición que trajimos de un artesano, son volantines y lo que son registros de tela son cometas. Este domingo 17 de marzo, la plaza de Barrio Sinaí se llenará de diseños, talento, alegría y pasión con este festival. El domingo empezamos a las 9 de la mañana como es característico con las inscripciones de los niños y de una vez empezamos con los más pequeños, menos de 7 años, menos de 11 años y los demás van en categoría adulta. A las 11 de la mañana hacemos un paro porque generalmente de 11 a 12 no hay viento, entonces aprovechamos y hacemos un acto protocolario donde vamos a tener la presencia del ministro de deportes, los alcaldes, un sacerdote que nos va a dar una bendición y un saludo a las delegaciones que nos visitan este año. Estos participantes extranjeros traen todo un espectáculo. Nuestra especialidad más que cualquier otra cosa son las cometas miniatura, de hecho a las delegaciones de los otros países ya les dimos como el regalo de la cometa miniatura, eso es como lo principal, sin embargo mi mamá también trabaja cualquier otro tipo de cometas, ella es una guerrera y a todo se le mide. Nosotros traemos un dragón tipo de los chinos de 88 metros de largo, son 120 piezas circulares de 30 centímetros, de un metro y medio con los estabilizadores, tiene unas plumitas a los lados, no pude traer la cabeza por el tema del espacio, pero traemos solo el cuerpo y lo vamos a volar, es algo impresionante porque son 120 piezas, una tras otra, una tras otra hasta los 88 metros, traemos una bandera inflable, igual un papalote con la bandera de México, y traemos dos de luces, una mantarraya y unos perritos con luces, para la noche por si el viento nos lo permite. Pueden esperar muchos cometas inflables, banderas chilenas de 12 metros cuadrados, un moai, las estatuas de la isla de Pascua, traemos un moai de 5 metros de alto y traemos muchos cometas para compartir y sobre todo ganas de disfrutar y pasarlo bien. ¿Y qué significa volar un papalote? Libertad, conectarse de pronto con el objeto que estás sacando a volar tan alto en el viento, hay muchos tipos de cometas, son experiencias totalmente diferentes, cada una te da una experiencia diferente, pero más que cualquier otra cosa es tener esa libertad de disfrutar del cielo y del viento. Este festival de papalotes tiene una declaratoria de interés cultural.